¡Oh, Dios mío! Vamos a hacer... ¡Oh! ¡Oh! No me había dado cuenta. Una diadema bien coqueta. Muy coqueta. Y aparte de esta te voy a combinar, se me hace. Con mi trencita que me hicieron hoy, muy bonita, Maite. Así que, vamos a ver... Vamos a ver la lista de materiales. Para la diadema trenzada necesitamos gamusa, cola de ratón, cadena plástica de bolitas, liga para el cabello y tijeras. Está bien facilita, checa nada más. Yo te voy a ver. Ok. Vamos a amarrar, tener una liga de cabello a la mano. ¿Necesitas tijeras? Necesito tijeras. Ok. Ok, doctora, tijeras. Por favor, asistente. Están desinfectadas y todo el asunto. Oye... Tenemos que unir, dime, dime. Por cierto, ya me acordé del chiste. A ver, venga. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? ¿No te acordaste tú tampoco? No, tener un hija rosa. El colmo de un jardinero es tener una novia que se llame Rosa... Y no poder... Que lo dejen plantado y no poderla cortar. ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Un jardinero de mi corazón. ¡Qué bárbaro! A ver, vamos a darle un nudito y vamos a ir trenzando. Ese justamente va a ser el cuerpo de la diadema. Muy bien. Entonces vamos a tomar las tres. La cadena, la gamusa y la cola de ratón. ¿Te ayudo? Sí. Sí, es que creo que... Estoy teniendo problemas. Y vamos a cortarlas más o menos un metro, debe medir. Y ahora vamos a ir trenzando lo que nos queda. Tú sostén, sostén. Ok. No dejes de... A ver, la vamos a apretar más. Si se trata de sostén, yo soy bueno. Ahí está. Abusado, abusado y no como el jardinero, precisamente. Sietecito aquí. École. Vamos a hacer una trenza. ¿Será igual en TBC más latino? Sí, yo creo que sí. ¿Les gustará también viernes, será el día...? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también se toman sus... Sus cubas. Sus margaritas. Margaritas. ¿No? Así que disfruten, disfruten del fin de semana. No se olviden de que mañana está lo mejor de Espacio Creativo. A las doce del día. Una hora. Una hora completita, buenísima. De lo mejor. Porque así puedes estar a gusto, en casita, no sé, haciendo desayunar, un rato más en la camita. Que hijo, ¿cómo se agradece? Sí, que aparte hay muchas chavitas que van a la escuela y no nos pueden ver. Y el sábado es el día que se nos hace que nos vean. Así que... A ver, tú, échale para atrás. Gracias por ese. Sí. ¿Y cuántas vueltas te va a dar esto en la cabeza, Vivian? No, pues la puedes hacer doble o la puedes hacer sencilla. Ah, ok. ¿Y cuál es la...? ¿Cuál estamos manejando el día de hoy? Pues es la sencilla. Nada más la haces del largo que necesites. Y va a ser como una bandana. Vamos a amarrarla justamente del otro lado de la liga y eso es lo que le va a dar la elasticidad para que se sostenga bien. Yo digo que ya. Ya, ya porque... Ya que bárbara. O sea, ya va a acabar el programa, calma. Para una yucateca. Ay, Dios. Pobres. Las traes de encargo. Ay, como mi Alex cuando nació y nos regalaban gorritos y él con una cabeza que parecía niño de... ¿Y no le quedaban? No, es de lo inteligente, de la inteligencia que heredó de su madre. Ajá, sí. A ver, Mati, ¿sabes aquí? Sí, me consta. Creativo el muchacho. Y hacemos el nudo acá y ya quedó la diadema. Ah, muy bien. A ver, pero déjame... Por acá tenemos una, espera. Ahí está. Ahí está, te dije que sí. Y no es de yucateca. O lo puedes hacer la onda. Como Gina Montes, ¿no? En la carabina de... Que le traigan el vestuario. Sí. Que le traigan el leotardo. El leotardo. Sí. Ah, ese es otro programa que estamos planeando. Estamos haciendo el piloto. Mira. No, ya, ahí va. Ah, no, es que aparte tú ya traes. No, ya traigo hasta el montajete. Es como también muy a la Belinda para las niñas. Sí. No, andamos innovando, ¿eh? Esta sí también la quiso. Ve que bonito. Está bien padre. Y aparte pueden hacer sus combinaciones del color que quieran. A lo mejor jugar con los colores de su uniforme. Eh, qué buena idea. Muy bien. Oh, my God. Oh. 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 Oh, baby. Oh, güey. ¿No? Muy bien. Pues vamos a ver el paso a paso y regresamos. Aquí seguimos haciendo diademas y de las nuestras. Corta aproximadamente un metro de gamusa, cola de ratón y de cadena. Toma la liga para cabello y une las tres tiras a ella con un nudo. Ve haciendo una trenza para combinar los colores y diferentes texturas. Cuando decidas el tamaño de tu diadema, realiza otra vez un nudo y la liga quedará lista. Hemos terminado y llegó el momento de recordar. El momento de remembrar. ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos de estas manualidades? ¿Qué pasó por nuestra cabeza? ¿A quién se las vamos a dar? Porque soy amor, doy amor y Dios tiene un gran plan preparado para mí. Miren, vamos a recordar qué hicimos y dejar a Martín que sigue echando su choro. Hicimos unas muy originales y divertidas playeras. Es que es un muy hippie, eso es lo que pasa. Andas hippie. Sí, de ver estos diseños y tu diadema. No, bueno. Esas nos quedaron de lujo, a los chavos les van a encantar. Hicimos también unas macetitas, unas florecitas. Pues para el centro de mesa de algún cumpleaños. Muy fáciles, muy baratas y que las consiguen en cualquier tienda de manualidades. Estilo Belinda para caballero, para que los dos... No me queda... Es que yo como soy guajaqueño quedo muy cerca de Yucatán, entonces ya valió. Como futbolista queda bien. Si les gusta también. ¿Qué onda? Su bandana. Para correr acá en el partido. ¿Qué onda mi chava? ¿Ves? ¿Sí? Ya ligué. ¿Seguro? Ah, no, seguro. O tú te puedes poner doble, Mia. Muéstranos. Que nos muestre. Puedo tener doble. O puedo tener una aquí y una ahí. Y otra... Ah, dale. Y otra coracuya. Es estilo Kiki, ¿verdad? O un collar que conviene con tu diadema. Ay, es que ya lo estoy pescando hasta collarcito, mira. Oye. Ahí está padre. No, nosotros hacemos una cosa y se nos ocurren seis. ¡Qué bárbaro! Ese derroche de creatividad. Pues bueno, se nos agotó el tiempo con las flores bailarías. Hasta con movimiento. Ya las animó Pedrito. Pedrito es súper creativo. Es súper creativo. Ese contagio, esa creatividad. Rodéense de gente creativa en su vida y verán qué bien les va. Nosotros esperamos sus comentarios, fotos, pues que se sumen a nuestras redes sociales. Básicamente puede ser a través de Facebook, denos muchos likes. Espacio Creativo, programa de televisión. Exacto, y en Twitter estamos como arroba-creativo-tbc, el mío es arroba-v-silverstein. Y el mío es arroba-no, es cierto, iba a dar el de creativo, es que estoy muy metido en mi trabajo. El mío es arroba-martin-g-barba. Y recuerden, es viernes, feliz fiesta de espuma y los esperamos mañana para la cruda, para que entretengan a los niños en lo mejor de espacio creativo a las 12 del día. Pásenla muy bien. Cuídense.